bueno y estamos jugando una partida nada más y nada menos del ring a felicio así que vamos allá vamos a dar una partida por ciento chicos lo que no me tenga me pueden agregar solamente con el que box así que salita para el que box si alguno de ustedes más lo tiene y quiere jugar conmigo me puede agregar voy a estar trabajando también con el disco esta semana a ver si lo termino quiero poner unas cositas ahí para que todo el mundo pueda jugar conmigo y eso y puedo avisar por ahí encontramos partida perfecto perfectito así que vamos allá vamos a una partida a ver qué tal se nos da cuál es la estrategia que voy a hacer vamos a ver pues la estrategia la estrategia va a ser la estrategia vamos a vamos a jugar tranquilos voy a cambiar la estrategia he intentado grabar el vídeo un par de veces pero no me ha salido muy bien lo que estaba intentando matar gente es al principio lo que voy a hacer es que voy a intentar jugar más lento así que eso es lo que voy a hacer vamos a vamos a ver más tranquilo vamos a tirarnos en un área donde no haya nadie pero voy a tirar aquí tengo una persona cerca así que a lo mejor me tiro en jack mejor si yo creo que es lo mejor que puedo hacer y más tranquilo también lo tengo todo para mí así no tengo problemas estoy usando el esquí pack porque es más balanceado aunque éste tiene más movilidad pero éste tiene esto lo voy a usar muchísimo más en especial si me toca bajar las montañas y eso así que a ver si sí que hacemos no me gusta tirar más que el nombre jack en realidad mi sitio favorito para tirarme es aquí en passer village me gusta muchísimo pero para ser sinceros esta me gusta mucho más porque es más tranquilo la gente no se suele tirar porque el loot es bastante escaso pero con un poquito de suerte con un poquito de suerte viste el que estaba aquí se movió acá eso se van a matar rapidito así que lo que vamos a jugar vamos a jugar con calma vamos a jugar metódico vamos a jugar dejando pasar unos minutos nos vamos a ir moviendo obviamente no me quiero quedar normalmente la granja grande es la que menos luz tiene o por lo menos en las partidas que yo juego normalmente es la que menos luz tiene muy mal la vector la vector es un arma que no me gusta para nada es lenta es lenta y tiene 13 balas que es como si fuera una pistola prácticamente así que hay que tener cuidado con la vector porque nada por acá nada por allá escopeta me dirás tú si voy a necesitar escopeta en este juego no 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 la vas a necesitar confía en mí no la vas a necesitar nunca el casco ya lo cogí bien 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 coge esto por acá nada ok esto es normal esto es una de las razones por la que la gente no se tira aquí hay poco luz pero por lo menos seas más tranquilo de que puedes lutear un lugar sin la presión de que te vaya a llegar a alguien mientras estás desarmado que es una de las cosas que más pasan en este juego a cambio de eso pues das un poquito lo que es la pala si eso no tienes mucho luz mira de hecho que no tienes luz casi salir de esto pero no importa porque tenemos todavía esta casa tenemos aquella casa que también suele tener buen luz así que vamos allá no que es la t la t es para esquiar genial con el chaleco y red perfecto ya esto mejora por momentos tenemos más atas me y cosas esto no me interesa mucho porque eso no fue a mí pero eso pudo haber sido un mal rato así que tengo la red 2 que por lo menos ya es una mira ya eso me garantiza un poquito más de tranquilidad a la hora de la apuntar y eso eso me gusta no me gustan las casas de un piso y esto cuenta como una casa de un piso así que que tengo por aquí una fama por lo menos esto viene aquí vamos a con las famas y vamos a coger esto recargamos lo bueno es que los atachments se ponen automáticamente los que tengas disponible voy a cambiar esto aquí pero te voy a poner esto aquí voy a poner esto acá voy a poner la culata acá esta no se va a poner vamos a cambiar esto y el red 2 vamos a cambiarlo por este ok perfecto entonces tengo la fama la tengo en un disparo modo de un disparo entonces vamos a esperar a que pase la zona la primera zona solamente que nos diga dónde estamos y estamos en buena posición o no estoy en buena posición confirmo o que hay disparos aquí al frente si yo soy sincero no sé de dónde supongo que de la ciudad estamos en una muy buena posición porque los enemigos van a venir del otro lado así que yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es intentar subirme aquí arriba no sé si se podrá subir aquí arriba o sea más alto la verdad que nunca lo probado si se puede se puede subir bastante alto no es lo más alto que puedas llegar pero oye problema es que te estás muy abierto y no puedes no tienes realmente una manera de disparar así que como que no vale la pena tampoco eso es un vehículo vamos a meternos aquí los enemigos van a venir de este lado solamente tenemos que asomarnos y pap 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 a la cabeza lo mejor sería el segundo piso pero pero lo que veo está bastante complicado subir al segundo piso aquí así que nada vamos a quedarnos donde estábamos en la casita vamos a cerrar la puerta y con un poquito de suerte por favor no te buge se me bugeó la puerta mierda pues eso sí es un problema eso sí que es un problema así que no me voy a arriesgar voy a correr no me voy a quedar aquí no quiero que me blanqueen así que vamos a huir de una vez me alejaré un poco de la zona tengo que tener cuidado allá vamos a coger para acá y alejarnos lo más rápido posible de esta zona no sé si intentar ok enemigo lo estoy viendo no me ha visto no sé si se queda quieto le disparo no sé si se queda quieto le disparo no sé si se queda quieto le disparo eres mío vamos para allá cruza la carretera rápidamente ahora fortnite construyeme un bloque porfa construye un bloque porfi una mira por cuatro se la voy a poner a esta vendas vendas algo más algo interesante no, nada más vámonos una mira por cuatro para mí uuuh, balas de balas de esta rifle ¿no tenías? balas de... no, no tenía pues estamos en la mierda ok, enemigos de allá arriba vamos a subir poco a poco por aquí a ver si lo pillo allá al frente habían enemigos por lo menos eso me pareció haber escuchado vamos a... a ver si nos podemos campear un poquito por aquí a ver si escucho de dónde viene hay que tener cuidado soy un poco expuesto aquí pero es el precio a pagar ¿no? es una buena posición tenemos esta mira tenemos aquí es el teleférico que cubre los movimientos eso es bueno tengo una mira por cuatro que ahora me permite apuntar mucho mejor me falta chaleco no tengo chaleco ah, sí tengo chaleco aquí al frente sé que mataron a alguien pero no veo el enemigo no sé si está no quiero que me flanquee y me vaya a matar quedando 36 también me preocupan enemigos por allá pero bueno lo hicimos bien aquel tipo controlamos los disparos poco a poco la otra persona estaba disparando en automático aún yo no sé controlar el arma en automático así que a pesar de todo creo que estoy en una buena posición aquí me voy a quitar este abrigo para la próxima partida me voy a poner uno que me disimule un poco más ok y eso sonó cerquísima coño no se las hay arriba ¿verdad? no no se las hay arriba está cerca sonó relativamente cerca pues tú vas a ver dónde está a lo mejor está allá arriba no lo sé pues sería un buen lugar fíjate pero no espero que no sería un muy muy buen lugar pero no espero que no podría subirme yo con mi pero es que si me cojo un sniper de ahí arriba me va a hacer me va a explotar la cabeza un sniper me va a matar el disparo sonó cerca muy cerca ya sabía yo que estaba demasiado cerca bueno disparo a ver si queda quieto se detuvo si, se detuvo se detuvo se fue ok donde maté el tipo porque este tenía buen loot vamos a quedarnos aquí estamos en buena posición bien bien pasaba muy rápido no pude dispararle pero es que quiero lootear al tipo que maté quiero matar quiero lootear al tipo que maté porque no tengo muchas balas de famas y necesito un par de balas y no me voy a ver muy mal me la voy a ver muy mal no tengo mucho equipo así que no me veas voy a quitar esto no me veas no me veas tengo una persona al lado literalmente al lado mío el problema es que me tengo que mover independientemente si quiero o no quiero me tengo que mover así que vámonos voy a cruzar para acá a ver si veo a la persona que le estaba disparando no sé dónde murió creo que era para acá puede ser dónde lo habré matado pues la verdad es que no sé éramos para acá mierda perdí las cosas en serio o lo luteó el otro no tengo tiempo para perder me quedan cuatro minutos pero estoy seguro que va a haber gente vamos a ponernos otra vez la mira por cuatro porque estamos a distancia vamos a ver estoy jugando cerca de la zona como pueden ver y es para camuflajearme para los snipers porque la zona ves que tiene ese tiene ese como que flow como esa aura azul pues me sirve un poquito para camuflajearme los disparos de los snipers así que eso es lo que hago normalmente al final de la partida que damos 23 personas he matado a dos personas podía haber matado a otro más pero quise no arriesgarme porque tenía muy poca pala y como me quedé sin balas estoy done o sea GG como me quedé sin balas estoy estoy en la B así que qué vamos a hacer voy a tener que meterme una casa o algo así escucho vehículo eso ya no me gusta para nada ok perfecto disparo no corre quítala quiere la mira pon la mira ok lo siguió no gasté mucha munición porque uno es un tiro difícil dos es un tiro difícil tres no le voy a pegar nunca porque es un tiro difícil no 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 dónde estaba dónde estaba dónde estaba no sé dónde estaba pero bueno partida buena top 17 no está mal es un juego complicado difícil así que nada chicos lo dejo por aquí espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gusta les gusta vender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.